El Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades realizó la segunda Feria Académica del Libro, con el fin de incentivar a la lectura y presentar obras nacionales e internacionales para todo público, contando con la presencia de editoriales invitadas como SER, Poull del Libro, Ciudad del Libro, Subterráneo, La Cátedra, entre otros. El Instituto de Estudios Bolivianos es, como lo dice su nombre, es un instituto donde alberga las obras, y el trabajo de profesionales intelectuales, tanto en el área de educación, en el área de historia, también en el área de lingüística, literatura, es un instituto multidisciplinario, que pone a las puertas del público y de aquel interesado en la lectura todos los temas multidisciplinares. El acercarnos a la comunidad, el incentivarlos a que puedan leer, el acercarlos a que conozcan lo que Bolivia produce, lo que los intelectuales bolivianos producen. Estamos viendo que palotinamente hay mucho interés ya en la gente, en informarse, en ver, entonces nosotros lo que hacemos es que cuando se acercan lo puedan ojear, lo puedan ver, cosa que sea accesible a la vista y a las manos de ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.